En estas preguntas tienes que adivinar si están embarazadas o les hemos puesto un cojín. Efectivamente. Así que sin más dilación, vamos con nuestra primera participante, Ainhoa. ¡Bienvenida! ¿Qué tal, Ainhoa? Hola. Ainhoa. Cada Ainhoa se pone la H donde quieres, ¿sabes? ¿Qué pasa con las Ainhoas? Pues sí. ¿Qué tal, Ainhoa? Muy bien. Cansada. Empiezas mal. Empiezas mal. Bueno, a ver, ¿de cuánto estás? De cinco meses y medio. No estás embarazada, cariño. ¿Por qué? Porque una embarazada nunca habla en meses. 23 semanas, pero la gente sí no lo entiende. Ah, vaya. O sea, si lo digo en semanas... Vaya, está, está que te acaba de pegar. Si lo digo en semanas... No, porque, pero... Si tú le hubieras preguntado, tú hubieras dicho los meses. Pero yo estoy embarazada. Ni qué, pero ya... Estás hablando con una embarazada. Pero tenemos mucho público. Entre embarazadas tenéis un código, ¿no? Entre vosotros. Es una persona... ¿Qué tablas tiene ya? Hombre, no sabes si está embarazada. Hablando con tu compañía. Muy bien, muy bien. No sé. Bueno, pregúntale más cosas. Bueno, pregúntale más cosas. Con otras cosas... ¿Cuándo te enteraste del embarazo? Me enteré una semana antes de que me tuviera que bajar el periodo. O sea, me enteré muy, muy temprano. ¿Y eso? ¿Pero intuición o por algo? Pues su test era mejor que el mío. El test me dio negativo. Me fui a urgencias y en urgencias en la ECO me salió positivo. Porque me dijo el ginecólogo que no podía tener síntomas. No estás embarazada. ¡Oh! No sale nada en la ECO. No sale nada. Sí, salió el gato. Mentira. Mentira. No estás embarazada. Son ritos de barjada. Ana, por si acaso no os peguéis por si está embarazada. Bueno, si estás embarazada en nada... Ana, llevas dos semanas embarazada de nada y estás muy chulita. Oye, estoy... Están en tres meses. Porque si no lo entiendes. Bueno, pues Ana, pero... Definitivamente que no está embarazada. ¿Tú qué opinas? Es que no tengo ni idea. Bueno, dice que no. Es perdidísimo. Es que no. Y la respuesta... Lo que pasa es que no sé por qué... Bueno, no te quiero decir lo que pienso yo. A mí me parece que a simple vista no parece que esté embarazada. Y teniendo en cuenta cómo son trancas y barrancas, eso es un truco... Eso no vale, Pablo. Pero claro, que no tiene ningún rigor, como el que le me ha dio el chino. Ana, ¿tu respuesta cuál es? ¿O quieres hacer otra pregunta? No, está embarazada. Dice que no está embarazada y la respuesta es que... ¡Sí está embarazada! ¡Tío! Pues aquí es el metro legado. No se parece la misma barriga, ¿eh? Mira, la prueba está en el gato, que está mirando patrón. ¿Y se te veía yo un gato? Sí, se te veía un círculo que es el embrión. No se ve nada, pero se ve el embrión. Pues yo fui de cinco semanas y yo se veía nada. O sea, me decía la doctora, es que yo creo que no estás embarazada. Y yo, pues nada, estoy de nuevo mañana. Porque claro, es que no todas las fotos se hacen de la barriga. Pues yo por eso, por eso dije, en plan, ni de coña. Pues muchas gracias, Ainhoa. Ya ves, ya ves. Tienes que afinar, no puede ser. Pero es que a mí eso me pareció muy heavy. Oye, la brujita, parece que le falla la antena. Mis tecniquetas. Al final es DJ, ya verás tú. Bueno, vamos a ver, vamos con la segunda participante de la noche. Es Rocío. Rocío es un hombre de ser muy buena madre. ¿Qué tal, Rocío? Buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Bueno, Ana, adelante con tu interrogatorio. Bien, de momento, todo bien. ¿Todo bien? Ten cuidado, Rocío, que se toman fatal las cosas con este tema. ¿Cuántos embarazos llevas ya? Es el primero. Ah, ¿y el primero? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cuándo te enteraste? Pues en la primera falta. ¿En la primera falta? Sí. Muy correcta. A la amarilla, ¿no? Está resolviendo incorrecta. ¿Y cuántos meses de embarazo tienes? Siete meses. ¿Y en semanas? Veinticinco. No sé yo, ¿eh? Veinticinco. 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 Tres meses, no sé yo de doce. Pero siete meses son veinticinco segundos. Yo qué sé, a mí no me preguntes. Yo no digo nada. Yo creo que no. Es la que estás en semanas. Es mentira. Yo es que mate, soy malísima, no me escondo, ¿eh? Así que coge calculadora, pero yo creo que no. ¿Y cuándo te empezaron los vómitos? No he tenido vómitos. Anda. ¿Y náuseas? Nada. Eso es imposible. Eso es imposible. Entonces no eres madre que lo he visto yo, que todas las películas, que se acabó. Ya tengo miedo, tío. Yo seguro. No, tú déjate. Lo único que tienes para esta sección es tu intuición. Ya sé. ¿Cuál fue la primera analítica que te pidieron? ¿Qué te pedían? Eh, ¿cómo que qué me pedían? No estás, no estás, no estás. ¿Qué te piden? ¿Qué te piden? ¿Qué te piden? Porque, bueno, te piden muchas cosas, pero de las más importantes es saber si eres positivo para el tema de la toxoplasmosis y estas enfermedades así más. Que si puedes comer jamón o no, básicamente. Ah. ¿Te puedes comer jamón o no, Rocío? No estás. Yo no puedo comer jamón. No estás. Es mentira. ¿Pero por qué no puedes comer jamón? No, no. A ver. No puedes comer jamón ni mariscos ni... Ni nada. No, Marisco, porque todos los conocidos cariños se pueden comer. No te hacen malas, padre. Dice entonces que no está embarazada y la respuesta es que... No. Muchas gracias, Rocío. Bien, 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 bien. Es una máquina. Lo has cogido genial. La primera es el acolo, ¿eh? Vamos con la siguiente a ver qué tengo de presa, ahí, atacando. 50%, 50%. A ver, a ver qué te parece salvación, por favor, basta. Buenas noches. ¿Qué tal? Salvación. ¿Qué? Me parece tocarse la barriga como yo. Es que tengo sí, es extintivo ya. No estás embarazada. Ya dices que no, pero para ti nada. No sé, pero le han dicho, tócate la panza, que eso lo hace todas las embarazadas, yo creo. No, no me han dicho nada. ¿No? No, 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 te lo juro. Pues es porque ya has tenido un bebé. Bueno, ¿cuántos niños has tenido ya? Tengo uno, de 14 años. Ay, qué madre más joven. Tengo 36 ahora. Bueno, pues mira, para que tenga 14 años, ¿no? Bueno, pero es la afición. Sí, sí. La afición, que me aburría. Pues sí, la verdad, pero bueno, bien entretenida. A ver, no sé. ¿Lo estabas buscando o era por sorpresa? Lo estaba buscando. Lo estaba buscando. Sí, quería un hermanito para mi niño, que se aburra mucho. 14 años ya con la play. Es que es muy paternal él. Y lo pidió él, de hecho. ¿Ah, sí? Bueno, ya en poco tiempo ya se puede poner casi ya... Se lo dejo a él y ya está ahí que me lo creí. Claro, está guay tener tiempo para que te lo cuides tu otro hijo. Está genial. ¿Y qué te iba a decir? Para que veas. ¿Sabes la fecha de Concepción? El 22 de junio, salgo de cuentas. No, no. De Concepción. Ah, no. Es que siempre me preguntan eso. Pues mira, justo nueve meses. Justo nueve meses. No está. ¿No? No. No está. Es que eso se sabe. Eso se sabe porque ese día es mágico. ¿Tu respuesta es que no está embarazada ahí? La respuesta es que no está embarazada. Hay tres putas claves. De esa manera, tocarte la barriguita. Muy bien, Ana, qué máquina. Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ha recuperado. Y arriba nos queda una participante. Una más que se llama Lady. Lady. Ahora, Lady, no se toma la barriga. Claro, pues, ¿estás ahí pendiente? Ay, sí, estás tan embarazada. Estás embarazada, ¿eh? Viene una buena. Sí, mira, se ríe. ¿Y por qué sabes? Y por los rectos que yo, esto, crees, y cuando me metí en ella, se le mueve la barriga. Estás embarazada, seguro. Pero bueno, te voy a hacer unas preguntillas. Pero, venga, dile. ¿Cuánto tiempo estás? De 20 semanas. Estas son 45 meses. Y yo he pensado que tengo barriga. ¿No ves? Bueno, yo quiero tener barriguita, ya. Bueno, de 20 semanas. ¿Y eso cuántos meses son? Cuatro meses y medio. Vale, se lo sabe. Ah, sí. Es que la otra tía se tira un triplazo. 25 semanas, 7 meses. Sí, de coña. Yo qué sé. O sea, yo no voy a contar, ¿eh? Yo tampoco, tampoco. Yo voy a poner a hacer... Yo creo que... ¿Y ya tienes el nombre? ¿Ya sabes el nombre? Sí, se va a llamar Ethan. Ethan. Ay, pues yo te voy a barriga de niña. ¿Te imaginas que Antonio Banderas tiene un hijo que se llama Ethan? Ethan Banderas. Pregúntale tú algo. No, no, yo... Decide. ¿Crees que está embarazada o que no? Yo creo que sí. Yo la veo. Esa barriga es de embarazada. ¿Y la respuesta es...? La respuesta es que... ¡Sí está embarazada!